Escuela de Verano, esperamos que la junta de la mayoría de las áreas que se trabajan en el Departamento de Automáticas trataremos que sean lo más básico posible para que les quede alguna idea de los temas, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con nuestra primera plática, es por el doctor Carlos Pacheco, que también es parte del comité organizador, le tenemos que agradecer porque ha ayudado mucho también. Y este, bueno, Anabel no está aquí, pero sí le quisiera agradecer porque me ayudó mucho con toda la parte burocrática de este evento. Entonces, bueno, comenzamos con la primera plática de Carlos Pacheco, ¿no está titulando? Ah, sí, ceros de RIMAN y matrices aleatorias. Sí, gracias Maribel. Oigan, y bueno, les comento, ¿no? Que toda la semana va a ser aquí, excepto el miércoles en la mañana. La sesión del miércoles en la mañana es en la biblioteca central que está para allá como a 200 metros, ¿no? Más o menos como a 200 metros. Es un edificio blanco que desde un helicóptero es el símbolo del Simvestá, se supone. Pero bueno, ustedes lo reconocen porque es el edificio blanco. Así llegan en el helicóptero, ¿sabes? Eso es, al puro final el profe Ruy va a hablar del posgrado, ¿no? Y antes de él estar jefe del departamento, Jacob Mostové. Bueno, entonces, bienvenidos, como dice Maribel. Y vamos a darles diferentes pláticas de lo que se trabaja en el departamento. Y, pues, hay diferentes temas. Además, a mí casi no me gusta hablar de matemáticas puras y aplicadas porque me he dado cuenta que a veces lo que parece puro es muy aplicado. Y lo que parece aplicado no es tan práctico. Entonces, pues, hay que distinguir que la matemática es un ente que va evolucionando y se va adaptando a las necesidades de sus creadores, los humanos. Y, entonces, vamos utilizando estas herramientas para entender la naturaleza y, por lo tanto, pues, para aplicarla y resolver problemas. Hay veces que no nos interesa aplicarla porque la pura matemática es bella, ¿no? Es estética. Entonces, es como escribir un poema. No nos importa si se aplica o no, pero es bonito. Entonces, eso es también una motivación muy válida. Había un matemático muy conocido que se llama Hardy, en inglés, que decía que el primer criterio para las matemáticas es la belleza. Que si las matemáticas son feas, no iban a perdurar. Así decía él, ¿no? Ese era su punto de vista. Entonces, pues, si vemos cómo las matemáticas tienen realmente eso de belleza estética y, al mismo tiempo, pues, tienen esa practicidad, ¿no? Esa utilidad para resolver problemas. Entonces, pues, yo digo que los que estudiamos matemáticas tenemos, aunque, ¿se acuerdan que antes decían, no? Es que eso no sirve para nada, etcétera. Pero resulta que las matemáticas, pues, cada vez son más útiles para resolver muchos tipos de problemas. Hay veces que, como les diré, el tema en sí que estudien de matemáticas a lo mejor tal cual no lo aplican. Pero simplemente el hecho de desarrollar esa habilidad analítica de pensar en términos metodológicos, sistemáticos, eso es lo que ayuda a veces a entrenar nuestra mente y a resolver problemas. Hay veces que sí, un tema en particular, pues, lo vamos a aplicar, lo aterrizamos. Pero son las dos cosas, los temas y ese entrenamiento que nos dan en las matemáticas. Entonces, por eso insistimos mucho en muchas carreras que se den las matemáticas y que se den fuertes. Que si al principio nos cuestan trabajo, si nos tropezamos, no importa, hay que seguirle. Porque realmente ese entrenamiento es el que nos va a servir, apliquemos o no el tema en particular. Y, bueno, entonces eso yo creo que ustedes todos lo han visto, lo saben, porque han estado en matemáticas. Pero, bueno, pues, nunca sobra comentarlo. Entonces, lo que les voy a platicar es algo bastante interesante en punto de vista. Yo soy probabilista y entonces estudio modelos de probabilidad y aplicaciones, pero también estudio cosas teóricas porque son la base, ¿no? Y entonces, en la actualidad nos hemos dado cuenta de que de alguna manera hay una universalidad en diferentes modelos, en diferentes, pues, que serán cuestiones de la naturaleza, de la sociedad, de la matemática en sí. Hay como una universalidad y el hombre ha estado descubriendo esa universalidad. Un ejemplo muy famoso de eso es la famosa campana de Gauss, que todos las han escuchado, ¿no? Que aparece aquí, allá, hace 100 años apenas y se conocía, pero ahora se sabe que aparece en todos lados. Y la usamos, ¿no? Ahora ya la usan los biólogos, los ingenieros, ¿verdad? Pero fueron los matemáticos los que la descubrieron, ¿no? Entonces, se siguen descubriendo cuestiones universales que a lo mejor ahorita no se están aplicando, pero les aseguro que en 50 o menos tiempo se van a estar usando. Bueno, entonces vamos a comenzar, compañeros. Por favor, si tienen preguntas, me van diciendo. Y todo empieza, esta historia empieza porque nosotros queremos entender los números primos. Los números primos que nos enseñan, incluso desde la, a veces en la secundaria, en la prepa, ya los maestros nos enseñan los números primos. Una pregunta bien natural que se ha hecho es estudiar la función pi de x, que es el número de primos que están, pues, menores a un umbral que ustedes escojan, ¿verdad? Vayan apuntando todo esto porque les va a servir tenerlo así ya en su, o tomen la foto al final. Entonces, ¿están de acuerdo que esta función se ha estudiado, no? Es interesante porque sabemos que los números primos son muy, muy irregulares, ¿no? Sabemos que son como los átomos de los números, ¿están de acuerdo? Así les llaman, ¿verdad? Como los átomos porque son los que los forman. Entonces, ¿qué sabemos de los números primos? Sabemos que si agarramos cualquier número entero, cualquier número entero, ay, güey, perdón, pensé que, pensé que lo había, pues, hermano, esto es una plática. Este, deje, perdón, yo juraba que lo había puesto en silencia. Voy a apagar. Entonces, cuando estudiamos los números enteros, sabemos que se pueden descomponer usando números primos, aquí, por ejemplo, usando K primos y elevando a ciertas potencias, ¿verdad? Elevando a ciertas potencias. Y entonces, una manera de estudiar los números primos fue estudiando esta sumita. Ahora, chéquense, esta sumita va desde n igual a 1 hasta un cierto umbral, ahorita les digo este umbral, y 1 entre mis números enteros. Entonces, si cada uno de estos números enteros se puede descomponer usando los números primos, pues quiere decir que yo formo este número, cada uno de ellos, haciendo multiplicaciones. Entonces, imagínense, por un momento, que en esta suma, este n mayúscula, yo lo voy a determinar solamente los números que estoy sumando aquí, los recíprocos que estoy sumando aquí, van a ser usando los primeros K primos, ahí, me quedo con los primeros K primos, y después voy a, las potencias que agarra aquí, estas potencias, las voy a tomar, digamos, menores que M. ¿Vale? O sea, solamente voy a hacer esa suma utilizando los primeros K primos y las potencias, todas las posibilidades de 0 a M, incluyendo el 0, incluyendo el 0, en esta suma. Entonces, el n mayúscula son todos esos números, todos esos números que los puedo formar con los primeros K primos y estos M. Entonces, vean cómo ustedes pueden formar cada uno de estos haciendo la siguiente multiplicación. Por ejemplo, aquí voy a poner 1 más 1 entre P1, más 1 entre P1 al cuadrado, más, chequense, 1 entre P1, o sea, mi primer primo a la M. A la M. Después, esta pequeña suma, la voy a multiplicar por, pues, lo mismo, pero en lugar de P1, voy a poner P2. Entonces, 1 más 1 entre P2, más 1 entre P2 al cuadrado, etc., hasta 1 entre P2 a la M. Y así, me voy, hasta llegar al último primo, 1 más 1 entre P2, más 1 entre P2 al cuadrado, etc., hasta 1 entre P2 a la M. Entonces, vean cómo, aquí tengo varias sumitas y hago la multiplicación, todos contra todos, todos contra todos. Entonces, están de acuerdo que siempre voy a obtener algo de la forma 1 entre los primeros K primos elevados a alguna potencia. ¿Verdad? Incluso va a aparecer, aquí voy a obtener 1 entre P1 a la 0, ¿no? O sea, ese 1 lo pueden representar con ese 1 entre el primo a la 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense cómo esta suma se puede reescribir como esta multiplicación. Está fácil, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa, compañeros, si ustedes hacen que el número de primos que están ocupando para esta suma y la potencia, bueno, el M para las potencias, ¿qué pasa si eso va creciendo, se va infinito? En lugar de agarrar los primeros K primos, empiezan a agarrar más primos. Y en lugar de restringirse a los primeros M potencias, van creciendo este M. Entonces, obviamente, en esta suma, el número de sumandos va a ir creciendo, ¿verdad? Y igual, estas sumas se van a ir ampliando. Y el número de multiplicaciones también va a ir creciendo. Pero, ¿qué pasa con esta suma, compañeros, cuando el número de sumandos se va a infinito? ¿Qué pasa con la suma de 1 entre N, cuando van sumando? Diverge. Diverge. Entonces, curiosamente, vean aquí, como, fíjense, chequense esto, ¿ok? Chequense como aquí las potencias, las voy a poner así, elevando todo, a la 0, a la 1, a la 2, así, hasta la M. Es lo mismo, ¿verdad? Esa, ¿cómo reconocen esa suma? La geométrica. Porque esto 1 entre un primo siempre va a dar algo menor a 1. Cada una de estas va a converger, ¿verdad? Hay una formulita, ahorita la vamos a usar. Entonces, cada una de estas va a converger, pero la multiplicación de estas, como va a ir creciendo y coincide con esto, va a diverger. Entonces, lo que se le ocurrió a Euler es agarrar cada uno de estos y elevarlo a una potencia S. ¿Cómo escogerían el S para que convergiera? Mayor a 1, estricto. Mayor a 1, estricto. Entonces, así lo van a escoger. Al principio dicen, ah, pues vamos a escogerlo mayor a 1. Si yo leo a la S, quiere decir que cada uno de mis enteros lo estoy elevando a la S, ¿verdad? Entonces, están elevando a la S esta descomposición de primos. Esta S la pueden meter aquí multiplicando cada uno de estos, ¿verdad? O más aún, pueden embarrársela o tatuársela aquí al P. Ahí se la ponen al P. O sea, tener como P a la S a la N1, etc. Entonces, al hacer eso, pues vuelven a hacer esto que hicimos aquí. Y entonces el S se va a meter así que hasta la cocina y va a estar aquí dentro. ¿Ya vieron? Sí, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Igual ahí va a estar, ahí va a estar. Entonces, ahí va a estar el S. Y entonces, como ya sabemos que esta serie va a converger, esta multiplicación también va a converger, ¿no? Pero, ¿a qué va a converger esta multiplicación? Ya me estarán diciendo que cuando vamos sumando aquí cada vez más, se va a obtener la suma geométrica. Y entonces, ¿a qué va a ser igual? Por ejemplo, ¿a qué va a ser igual el primero? Esta suma. ¿Cómo, cómo? 1 entre 1 menos 1 entre P1 a la S, ¿sí? O P1 a la S entre 1 menos, no, P1 a la S menos 1, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso va a pasar con cada una de estas. Eso va a pasar con cada una de estas. Y al final, ¿cuál va a ser? ¿Dónde borró? Bueno, no voy a borrar nada. Al final, ¿a qué es igual la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre N a la S? A la multiplicación, a la productoria desde 1 igual a 1 hasta infinito de P sub N a la S entre P sub N a la S menos 1. ¿Sí alcanza a ver todos? O dos, tres, ¿sí? Párense si quieren, ¿eh? Sin con confianza. Pero está fácil la idea, ¿no? Eso está fácil entenderla. Entonces, ¿cómo se llama esta fórmula, compañeros? ¿Eh? ¿Quién dije que la propuso? Euler, Euler, exacta. ¿Sí no, Ruy? ¿Se llama la fórmula de Euler? ¿Sí no, Ruy? Sí, es la fórmula de Euler. Entonces, la fórmula de Euler funcionó porque, pues, hicimos este truco de poner un S, un número real mayor a 1. Entonces, ahí ya nos dimos cuenta que esto convergía y por lo tanto esto debe de converger. Y entonces, para estudiar los números primos, podemos estudiar esta función. Eso fue lo que propusieron. Bueno, después llegó Riemann y propuso, en lugar de que el S fuera un número real mayor que 1, dijo, ¿saben qué? Pues vamos a, parece que es útil proponer que el número S, o este exponente, sea un número complejo. ¿Han escuchado ese dicho que dice que una, dos verdades, ¿cómo es? Entre los números reales, ¿no? Que uno pasa por el plano complejo. No, ahorita no me acuerdo. Perdón. Bueno, pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Euler? Vean lo que hizo Euler para intentar extender su función. Entonces, ahí está la fórmula de Euler y después llegó Riemann. ¿Puedo borrar todo esto? Vamos a borrar todo esto. Ya tenemos la fórmula de Euler. Ahí la vamos a dejar. Ahí la vamos a dejar. Y, este, pero vamos a... Y entonces, chequense estos truquitos. Bueno, esto que les voy a enseñar, no sé si sea la idea original de Riemann, porque hay varias ideas ya que se han hecho, pero vean. Entonces, esta función es la función Z, es la que acabamos ahorita de analizar. 1 entre N a la S. 1 entre N a la S. ¿Ok? Y entonces, resulta que 1 entre N a la S, la pueden ver como la integral desde N hasta infinito, de la función 1 entre X a la S más 1, e integrando con respecto a X, y después multiplican por S. Multiplican por S. Entonces, vean como la antiderivada va a ser 1 menos S por X a la menos S. Entonces, va a cancelar el S, queda un menos, y cuando evalúan en N infinito les va a dar esto. ¿Ok? Posteriormente, bueno, entonces, gracias a eso, uno escribe esta suma, esta función Z de Riemann, como, pues, sustituyo, aquí voy a poner, voy a sacar el S fuera de la suma, sacamos el S fuera de la suma, y ponemos la suma desde N igual a 1 hasta infinito, de la integral desde N a infinito, de 1 entre X a la S más 1, con respecto a X, ¿vale? Ahí está. Y esto, pues, esto lo pueden ver como, aquí tenemos S, y aquí, pues, así escribanlo, lo voy a escribir, lo que es, es la misma integral, de hecho, la misma función, pero primero integramos de 1 a infinito, después de 2 a infinito, etcétera. ¿Verdad? Y resulta que esto lo pueden ver de esta forma, chéquense, chéquense qué padre está esto, esto es igual a S, aquí está el S que estoy cargando, por la integral de 1 a infinito, o sea, esta suma infinita de integrales, la voy a escribir como una sola integral, la integral de 1 a infinito, ¿de qué función? Esta es la función, esta es la parte entera del número X, que va corriendo de 1 a infinito, entre X a la S más 1, con respecto a X. ¿Ok? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven esto? Digamos que yo ahorita les puse la respuesta, pero pues vamos a verificar la respuesta, ¿no? Es más padre llegar a la respuesta sin que nos digan, pero digamos que será así. Y entonces, ¿cómo hacen esta integral? Pues esta es una función, es una función, digamos que va como en escalones, entre esta función continua, ¿no? Entonces, ¿cómo la hacen para calcular esta integral? Pues lo que hacen es, viendo los pedacitos donde va cambiando esta función constante a trozos, esta función constante, primero vale 1 entre 1 y 2, cuando el X va caminando de 1 a infinito, esta parte de arriba vale 1 entre 1 y 2, vale 2 cuando van de 2 a 3, vale 3 cuando van de 3 a 4, etc. Entonces, esto va a ser S que multiplica a 1 por la integral de 1 a infinito de la función 1 entre X a la S más 1. Después más 2 por la integral de 1 a infinito de la misma función. Después más 3 por la integral, etc. Y entonces, vean cómo estas dos cosas van a coincidir. Van a coincidir, porque, por ejemplo, en la integral aquí de 1 a infinito, ¿cómo la obtienen de aquí abajo? La van a obtener... Ah, perdón, aquí me equivoqué. Perdón, yo les decía que esto va... Ay, qué pena. Vale 1 cuando están entre 1 y 2, vale 2 cuando están entre 2 caracoles. Ahora sí me la cuatrafié. Perdón, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí cuaja, sí, porque lo que estábamos haciendo era ir viendo dónde cambiaba esta. Sí, lo que... Lo dije mal. Pero entonces, ahora sí. ¿Cómo recuperan esta integral de 1 a infinito? Pues primero agarran la integral 1 por la integral de 1 a 2. Después agarran una unidad de estas dos y se la suman porque es de 2 a 3. Después agarran una unidad de estas tres y es la integral de 3 a 4. Y así se van. Entonces recuperan esta primera integral. ¿Cómo recuperan la segunda integral? Pues esta ya no la cuentan porque ya la usaron. Pero aquí le sobraba una unidad de 2 a 3. Y acá le sobraban 2, agarran otra y así se van. ¿Sí? Entonces, así es como se dan cuenta que esta suma infinita de integrales es esta simple integral. Entonces, observen, por favor, que comparado con nuestra función zeta original, que es esta, tiene esta integral que es mucho más amigable. ¿No? Mucho más... Se ve más amigable. Entonces, con esta función, ustedes pueden extender su función zeta de s. ¿Ok? No solamente a los enteros que estén por arriba de... a los reales que estén por arriba de uno, sino, ¿qué creen? La pueden extender a todo el plano complejo. Entonces, pueden ver esta función zeta como una función que va del plano complejo al plano complejo. Cuando el punto s o el valor complejo es 1, esto explota. Explota porque esta suma diverge cuando ese vale 1. Entonces, ahí ya están viendo un comportamiento de esta función en un punto del plano complejo. Y lo que hizo Riemann es tratar de estudiar esta función en todo el plano complejo. En particular, ver dónde estaban sus ceros. Ahorita les voy a decir por qué. Los ceros van a ser información muy valiosa para analizar los números primos. Ese es nuestro objetivo, analizar los números primos. Una pregunta era esta, ¿no? ¿Cuántos primos hay antes de X? ¿Ok? Pero otra cosa que hizo Riemann fue dar una ecuación funcional. O sea, caracterizar esta función zeta y decir, ¿saben qué? Esta función zeta es solución de esto que voy a escribir. Esta es la función gamma. Y aquí otra vez pongo la función zeta pero evaluada en 1 menos s. Entonces, resulta que si ustedes plantean una pregunta donde buscan una función zeta tal que si la evalúo en s coincide con esta donde está ella misma pero en 1 menos s multiplicada por la función gamma. Entonces, la solución de esta pregunta es esta función. Esta función. Y entonces, esta caracterización ayudó a determinar más información de los ceros. Entonces, digamos que ya va a empezar mi plática. Ya me eché media hora. Ya va a empezar mi plática pero no se me espanten en esta cortita. Y entonces, veamos ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas de esto? ¿Transparente? Venga. Entonces, aquí está la función zeta de Riemann en todo el plano complejo. Aquí está la ecuación funcional que les decía. Esta función satisfacción es esta ecuación donde la función gamma es esta. Véanla. Este formato que puse aquí. 1 en 13 por esta multiplicación de 1 entre 1 entre n 1 más 1 entre n a la s dividido entre 1 más 1 entre n. Esto también se puede escribir como esa integral que nos enseñan. La integral de 0 infinito de x a la s, creo y por la exponencial de menos s por x a la s. Pero aquí está otra representación. Y entonces, usando esta representación nos damos cuenta que la función zeta vale 0. Aquí me faltó poner un 0. Zeta de s vale 0 cuando s vale menos 2, menos 4, etc. O sea, menos 2 por 1 entero. Pero también, lo que Riemann conjeturó, la conjetura de Riemann, es que también vale 0 solamente cuando el número complejo es de la forma 1 medio más i por un numerito. Entonces, ahí lo que la conjetura esta de Riemann o la hipótesis de Riemann lo que dice voy a borrar todo, voy a borrar todo lo que dice es que los ceros de esta función están aquí, miren. Este es el plano complejo y los ceros están en menos 2, menos 4, etc. Pero también, digamos que aquí está un medio y lo que dice Riemann es que los ceros lo que supone Riemann es que los ceros están solamente ahí distribuidos en esta línea. ¿Ok? Acá, aquí voy a poner el 1. Esto, esta hipótesis no se ha podido demostrar que todos los ceros aparte de estos que los otros ceros solo están ahí pero tampoco se ha podido encontrar otro cero que no sea de esta forma. Al menos sabemos que los ceros están ahí en esta franja. Pero la hipótesis de Riemann es que solo están en esa línea. Solo están en esa línea. Y entonces, a esos ceros les vamos a llamar o los vamos a escribir como un medio más i por un numerito real. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque vean que por ejemplo, fíjense lo que se ha logrado hacer con esta función. Halamart, en 1986 y este autor de la Valet-Poussin también en el mismo año usando o utilizando sabiendo que la función Z es diferente de cero cuando la parte real del S es un 1. O sea, sabiendo que aquí en esta línea no hay ceros pudieron demostrar que el número de primos hasta el umbral X es aproximadamente X entre el logaritmo de X. Entonces, eso lo demostraron utilizando esta función. Está interesante eso. Pero hay más información porque bueno, pero entonces, antes de seguir les quiero comentar que como ha sido muy complicado demostrar esto, no se ha podido demostrar, la gente pues a veces dice bueno, pues yo creo que sí es cierto, pero yo creo que sí es cierto la hipótesis de Riemann y entonces si fuera cierta solo voy a estudiar los los ceros de esta forma. Solo me voy a preocupar por por estos gamma dn suponiendo que ya no hay otros ceros. estos ya no los estudiamos porque están muy facilitos. Pero suponiendo que los ceros son solo de esta forma los vamos a estudiar. Y entonces los han estado estudiando esos gamma n y entonces por ejemplo en 1951 Teach-Marsh dio esta fórmula para ver cuántos de esos gamma hay hasta antes del umbral t y dio una fórmula explícita vean 7 octavos más t entre 2pi logaritmo de t menos t entre 2pi más 1 entre pi y aquí un término que no está sencillo porque es agarrar la función z evaluarla en el punto 1 medio más it y encontrar el ángulo de ese número complejo el ángulo entonces pues no está tan sencilla esta parte pero al menos es una fórmula que dice cuántos cuántos hay cuántos de estos gamma hay antes de t pero bueno ¿por qué esta desesperación por querer demostrar la hipótesis de Riemann? bueno miren entre otras cosas porque tenemos esta fórmula esta fórmula de Bile que da una relación entre los ceros de la función z y los números primos y entonces primero que nada hay que ver esta funcióncita la función de Von Mangold lambda de n que esta función lambda de n lo que hace es primero checar si el n es de esta forma es un primo a la k si es de esa forma así solo un primo solo un primo a la k toman el logaritmo del primo se olvidan del k y toman el logaritmo del primo pero si es de otra forma o sea si son varios primos ahí multiplicándose vale cero vale entonces de alguna manera esta función solo está contabilizando los primos solitos o las potencias de los números primos sigue siendo numerable o sea van a tener p1 a la 1 p1 a la 2 p1 a la 3 p2 a la 1 p2 a la 2 así y entonces vean esta función de Weill vean que curioso está primero que nada esta función de Weill funciona para una colección de funciones h no voy a especificar exactamente que colección pero es una colección amplia de funciones holomorfas en el plano complejo holomorfas son diferenciables alrededor de un medio o sea son funciones que si nosotros nos ponemos en una franjita de un medio son diferenciables ok y para todas esas funciones se tiene esta relación vean esta relación primero antes de seguir vean lo que se ocupan dos cosas la función h que agarren y su transformada de Fourier su transformada de Fourier una pequeña pregunta alguien levanta la mano quien ha visto la transformada de Fourier en la licenciatura vale ahorita voy a hacer un comentario es bien importante esta transformada de Fourier entonces esta identidad que vamos a ver ahorita ocupa la función y su transformada de Fourier y lo que dice es lo siguiente lo que dice es lo siguiente este está interesante si nosotros agarramos nuestra función h y sumamos sobre todos los ceros de Riemann que están en esa en la línea hasta de un medio ok solo esos eso va a coincidir con un término que no puse aquí es un término que depende de la función h no está tan bonito pero pero está explícito menos esta suma que envuelve vean estoy sumando sobre todo los enteros sobre todo los naturales pero en realidad esto se va a hacer cero cuando el natural no sea de esta forma solo va a sobrevivir en esta suma los números enteros que sean un primo al algo y claro después hay que multiplicar por G evaluar en el logaritmo de quien es G les digo es la transforma de Fourier entonces esta fórmula de Bale nos dice nos da pues una dualidad que hay entre los números primos y los ceros entonces esta función Z ok ya vimos cuantos primos hay más o menos antes de X sabiendo que la función Z no es cero en uno pero hay más que saber hay información más precisa que saber para conocer a los números primos si tuviéramos los ceros entonces empezamos ¿qué pasó? empezamos a a localizarlos más empezamos a localizarlos más ok entonces bueno esta como les digo compañeros esta función nuestra fórmula ocupa la transformada de Fourier que yo ocupo mucho 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 la transformada de Fourier y cada vez aprendo más de ella la verdad cada vez aprendo más de la transformada de Fourier la transformada de Fourier por cierto esa yo creo la han visto en cursos de ecuaciones diferenciales ¿no? para resolver ecuaciones parciales o ecuaciones ordinarias diferenciales ¿no? y entonces la propiedad clave creo yo creo yo que la propiedad clave de la transformada de Fourier es lo voy a poner con un ejemplo con un ejemplo si ustedes tienen una función diferenciable diferenciable y la derivan dos veces con respecto a su argumento es lo mismo que si hacen lo siguiente es lo mismo que si hacen lo siguiente primero sacan la transformada de Fourier de su función sacan la transformada de Fourier de su función f ¿cuál es la transformada de Fourier? es la integral de menos infinito infinito de f de y menos dos pi y por y por x e integro con respecto a x mejor voy a poner aquí u y aquí u ¿vale? el primero sacan la transformada de Fourier después multiplican por esta función queda en términos de y entonces multiplican por y al cuadrado este y al cuadrado proviene de que están derivando dos veces y ya que hacen esta multiplicación toman la inversa de la transformada de Fourier de esta función y la evalúan en x ¿cuál es la inversa de la transformada de Fourier? la inversa de la transformada de Fourier es la misma integral vean como es lo mismo es lo mismo vean la integral de la función por e dos pi y y u con respecto lo único que cambia es que ya no puse este menos es lo único esa es la inversa esa es la inversa es casi la misma ¿si? y entonces esto que está esto que les acabo de escribir que primero tomo la transformada de Fourier después multiplico después tomo la inversa es lo mismo que ustedes hacen chequense cuando agarran una matriz simétrica o hermitiana y la descomponen con sus eigen valores con sus eigen funciones o eigen vectores multiplican por la matriz que en la diagonal tiene sus eigen valores y otra y multiplican por la inversa de la de la matriz de las eigen funciones eigen vectores es lo mismo pero abstracto primero transforman después multiplican y después destransforman eso es la transformada de Fourier es la diagonalización o la descomposición espectral de un operador en este caso de un operador diferencial ¿si? para nosotros es bien importante esta transformada de Fourier en este tema o sea ni siquiera estoy hablando en todos los temas en este tema es bien importante porque como van a ver en un ratito la transformada de Fourier nos ayuda a definir unos espacios de donde sale una de las funciones clave en esta plática ¿ok? ¿están listos? entonces vean ok estudiamos los números primos estudiamos esta función Z los ceros de la función sumamente ligados con con los primos estamos pensando que nos estamos concentrando en los ceros que están ahí en la línea crítica de un medio y entonces hace un tiempo un profesor muy conocido de teoría de números Montgomery no sé si han escuchado Montgomery pues ha estudiado a los números primos y a los ceros de la función Z y entonces él se concentró en los ceros que están en la línea hasta de un medio y dijo los voy a estudiar voy a estudiar cómo están distribuidos más o menos cómo están ahí pues de alguna manera cuánto espacio hay entre ellos etcétera y entonces se puso a estudiar esta función vean esta función es D sub T de alfa que significa el número de esas gamas que representa los ceros por abajo de T por abajo del umbral T pero que además si agarro cualquier pareja de ellos la diferencia de ellos digamos multiplicados por logaritmo de T están entre menos alfa y alfa la diferencia está entre menos alfa y alfa se pueden acontar cuántos de estos gamas que representan hay entre en esa franquita entre menos alfa y alfa las diferencias como ven entonces lo que voy a platicar ahorita es una historia que pues yo no estuve ahí la verdad está documentada en un libro un libro de hecho ahorita voy a poner la referencia y entonces el profesor dice que ni el más prominente de los que auguran hubiera profetizado este evento según él entonces lo que dice este profesor es que Montgomery fue a Princeton a la Universidad de Princeton en el estado de Nueva York había una plática de su conjetura ni siquiera era un resultado era una conjetura su conjetura sobre esta cantidad de número de parejas de gamas que cumplen esto entonces fue a su plática y había un profesor de físico matemático que se llama Dyson ahí puse entonces la historia dice que Dyson no pudo ir a su plática o a lo mejor no quiso será de teoría de números no sé pero hay otro profesor que convenció a Dyson de hablar con Montgomery ya después de su plática en la hora del té y entonces pues Dyson fue a hablar con Montgomery y Montgomery le empezó a platicar de su conjetura entonces aparentemente antes de que Montgomery le enseñara al profesor Dyson su conjetura Dyson le dijo a ver llegaste a este tipo de fórmulas y Montgomery se quedó sorprendido porque efectivamente había llegado a una fórmula que Montgomery había tardado años en encontrar y que era su conjetura y como a lo mejor le soplaba o no sé quién sabe qué habría pensado pero entonces pues Dyson ya después le explicó por qué Dyson estaba estudiando como físico matemático estaba estudiando eigenvalores de matrices para modelar niveles de energía y entonces cuál es esa fórmula que Dyson le adivinó tal vez a Montgomery o cuál es esta fórmula que Montgomery conjeturó que ya está demostrada es la siguiente es la siguiente estoy pierde y pierde esto aquí va entonces una dos tres esta fórmula el número de parejas que cumplen eso cuando T va creciendo es aproximadamente esta multiplicación que involucra el T por la integral de menos alfa alfa de uno menos seno de X entre X y este cociente al cuadrado ¿está fea? no no está fea está bastante elegante y entonces pues ¿cómo Dyson pudo haber sabido algo así? o bueno ¿cómo reconoció al menos esto? pues es ahí donde entran las matrices aleatorias que les voy a dar en cinco minutos no en diez minutos ¿vale? entonces ¿qué pasó? ese momento histórico fue clave para saber que hay una relevancia enorme entre números primos ceros de la función en Z hay en valores de matriz aleatoria espectros de operadores etcétera algo que ha ido creciendo algo que ha ido creciendo bueno entonces ¿qué es una matriz aleatoria? primero que nada me voy a regresar a 1951 cuando el premio Nobel de física Eugene Wigner todavía no era el premio Nobel de física en 1951 propuso un modelo de matriz aleatoria para modelar los niveles de energía de átomos de thorium y de uranio entonces ahí los físicos experimentales tienen sus gráficas tienen información de los niveles de energía de cómo se distribuyen esos niveles de energía y entonces pues Wigner como físico matemático de alguna manera analizó y dijo ¿saben qué? los niveles de energía los podemos modelar con valores con eigen valores de matrices simétricas matriz aleatorias entonces voy a poner un ejemplo de matriz aleatoria la que Wigner propuso es algo que ahora se llama G O E que significa ensamble ortogonal gaussiano entonces primero agarren variables aleatorias normales entre 0 y 1 todos llevaron prueba ¿verdad? materias normales agarren una matriz y en cada entrada de la matriz ponen una normal todas independientes todas independientes y después hacen esta pequeña transformación M más su transpuesta entre 2 y entonces se obtiene una matriz simétrica que eso les garantiza que todos sus eigen valores son números reales ¿ok? pero son aleatorios son cosas aleatorias que conforme cambian los valores de M cambian los los eigen valores y resulta que esto ha sido un exitazo para modelar cuestiones no solo en física sino en distintas áreas incluso en cosas muy contemporáneas como matemáticas financieras ciencia de datos donde hay muchísima información entonces esto de las matrices va a ir creciendo cada vez más y más y bueno ¿qué pasa con estas matrices? pues que uno analiza los eigen valores entonces uno puede agarrar y meterlos todos en una cubeta tomar el promedio por ejemplo imagínense que agarran un intervalo son números reales agarran un intervalo de la recta real y se ponen a ver cuántos eigen valores hay ahí ¿sí? y eso lo hacen con este con este promedio con este promedio entonces resulta que conforme la matriz va creciendo en dimensión se va a infinito esto converge a lo que ahora llamamos a la ley del semicírculo es una distribución ahí que se ve un medio circulito ¿vale? pero este es un estudio como global de todos los eigen valores al mismo tiempo pero pueden también como concentrarse en un eigen valor o así ¿qué pasa entre la distancia entre dos eigen valores? en probabilidad a lo mejor han visto que hay una hay un resultado muy importante que se llama la ley de grandes números y hay otro que se llama el teorema central del límite la ley de grandes números es una cosa global donde sacamos el promedio de todos y la ley del teorema central del límite es donde nos enfocamos cuánto varía alrededor de la media entonces uno es un estudio global el otro es un estudio más local más así como con una lupa más fina y es lo que está pasando aquí este es un estudio global y lo que viene a continuación es un estudio más local entonces en el estudio más local por ejemplo pueden estudiar solamente un eigenvalor el más grande el más grande entonces el más grande después de un rescalamiento como el teorema central del límite y todo eso converge a una distribución que ahora le llamamos la distribución F-G-U-E o también le llaman la distribución de Tracy Whedon está en Wikipedia ahí y todo además yo te las pongo una gráfica y aunque está está explícita entre comillas aunque hay que hay que resolver esta ecuación de Pine-Level sujeta una condición final con la función de EDI entonces se ve medio feo pero pues es explícito y entonces resulta que esta distribución ha sido muy importante surge acá y allá podría dar una plática solo de esta distribución pero ¿qué pasa si nos seguimos concentrando en los eigenvalores de las matrices de manera local? bueno pues que empiezan a surgir otros objetos como este un operador diferencial con término estocástico pero bueno ya no ya no voy a pero entonces vean bueno aquí está la distribución normal creo que es ah no la roja es la normal y la otra es la de Tracy Whedon estas distribuciones están como de alguna forma metidas en una ecuación muy famosa que se llama KPZ lo único que quiero que vean es como en la naturaleza observamos mucho la gaussiana pero también se observa esta otra pero si en la naturaleza ciertas condiciones cambian pues de manera continua pasamos de una a otra ¿verdad? pero bueno entonces ya para terminar aquí les pongo otro modelo de matriz aleatoria este se llama GW que significa ensamble unitario gaussiano entonces este es un ejemplo particular pero hay muchos hay muchos ahora fíjense agarran una matriz germitiana con valores en los complejos en la diagonal van a poner normales pero real evaluadas en la diagonal son normales pero reales y en en el triángulo de arriba por ejemplo ponen normales complejas todas independientes como son las normales complejas agarran dos normales a y b y hacen esta sumita con el número complejo entonces a eso se llama una normal compleja entonces en el triángulo superior tienen puras normales complejas en el triángulo inferior del conjugado porque es cremitiana y en la diagonal normales reales bueno entonces como esta matriz es aleatoria sus eigenvalores son números aleatorios pero también son reales porque es germitiana ok y entonces fíjense lo que estudiaba Dyson lo que estudiaba Dyson Dyson estudiaba la probabilidad de encontrar dos eigenvalores de esta matriz de estas matrices entre menos alfa y alfa eso es pues contabilizar que si tomo la diferencia de dos eigenvalores en valor absoluto es menor a alfa ok entonces después de unos rescalamientos después de unos rescalamientos pues a que creen que llegó Dyson a la misma ley que encontró Montgomery para los números para los ceros que están en la en la recta de un y entonces pues fue un momento histórico porque dijeron aquí hay gato encerrado ¿no? básicamente y pues hay un gato muy encerrado porque porque este pues esto se ha encontrado esto este esta fórmula esta expresión se ha encontrado por ejemplo cuando se estudian hay en valores de la plasiano en la métrica hiperbólica en ceros de polinomios en muchos modelos de matriz aleatorias en muchos y entonces hay una conexión muy fuerte entre todo esto con decirles que hubo unos profesores polacos que fueron a Cuernavaca y estudiaron la distancia de los autobuses de las microbuses que se van persiguiendo para agarrar pasaje y encontraron no esta fórmula pero los mismos tipos de fórmulas que las de las matrices aleatorias porque al final de cuentas lo que se está modelando es puntos que están ahí en la recta real y se van como empujando los niveles de energía se van empujando los números primos se van como empujando los ceros se van como empujando los micros se van como empujando a eso les llamamos sistemas de repulsión las partículas se repelen se repelen y esto entra dentro de un ámbito que le llamamos teoría de procesos determinantales ok entonces pues que pasa que todavía estamos en pañales todavía no entendemos mucho y mucho menos lo hemos usado todas no se usan muchas cosas tal vez en un tiempo tal vez ustedes lo van a usar ok entonces pues solo termino mi plática pues dándole la biografía tómenle foto para que ya de una vez se pongan a trabajar y bienvenidos todos al CINDESTAR gracias 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 ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿tenías una duda de la motriz cuando la puedes diagonalizar? ¿caso de que no sea diagonalizable para que sea más bonita puede utilizar la forma canónica de Jordán o la vacuna? sí sí también se puede aquí yo solo puse como para ejemplificar que así como una matriz se descompone una matriz es un operador y las diferenciales también son operadores también se pueden diagonalizar se pueden descomponer entonces esto que se ve abstracto es un ejemplo de esto que esto lo usan mucho ¿verdad? todo el mundo ¿alguna otra pregunta? sí ¿tenías un kernel reproductor? sí en el tema anterior nada más sobre qué espacio estaría ah ok qué buena que me preguntas mira este kernel reproductor este es el kernel reproductor del espacio de Hilbert Paley-Wiener que son son funciones holomorfas en el plano que son la pre-imagen de la transformada de Fourier de otras funciones en L2 y lo estudió Paley y Wiener ok entonces este kernel reproductor es una cosa universal que estamos viendo aquí, allá y acuya ¿va? ¿más preguntas? bueno le agradecemos la plática a Carlos y al doctor Carlos Pacheco me tardé más ¿verdad? me tardé más perdón aplausos sí yo creo que está bien porque ahorita por ejemplo va Ale y terminamos y ya nos vamos a comer no está tan feo a ver este ¿cuál? ¿a la anterior? no, a la anterior no, a la anterior no, a la anterior no, a la anterior a ver este Ale pásame tú no, a la anterior